¡Hola a todos, niñas y niñas! Me encuentro de nuevo en Skyrim, en la persecución de ese dragón que está atacando Carrera Blanca. Tenemos que seguir a esta mujer, a la que nos miró tan mal cuando vinimos la primera vez a la ciudad. ¡Hola, qué bonito! Mira. Se puede usar un encantador arcano para aprender nuevos encantamientos de armas y armaduras que encuentres, pero en el proceso se destruirá cualquier objeto sobre el que se experimente. Vale, no lo voy a demorar más. Realmente creo que este va a ser capítulo de historia, pero los siguientes que van a venir van a ser guías de herrería, de encantamiento y de alquimia. ¡Eh, no, no, no! Tú a mí no me conoces, no me vas a meter en la tren. Ni de coña. Ah, sí, ayudo al Yard. De momento no, se supone que tengo que matar con un dragón, pero gracias, muy amable. Pues eso, que las guías las voy a hacer en breves porque necesito equipo y me parece... No sé, meterlo en la propia guía o hacer las cosas sin que sepáis de qué va, pues tampoco está bien. Así que con mi otro personaje, ¿vale? Con el que subí bastantes levels, haré la guía... ...en la atalaya. Sí, sí, tranqui, sí, yo te sigo, no te preocupes que no me voy a perder. Pues eso, con mi otro personaje usaré la guía de encantamiento y de herrería, y con este mismo personaje usaré la guía de alquimia, que todas esas flores y todas esas cosas que voy recogiendo por ahí son buenas, son nuestras amigas. Y también otra cosa, la verdad, es que muchas gracias a los que os vais animando a comentarme, a suscribiros y tal. Ah, mira, tenemos que parar aquí. Bueno, en lo que hablan estos señores y les informa de la situación, lo he dicho, muchas gracias por iros animando, por iros apuntando a comentar, por iros apuntando a jugar a Skyrim conmigo. Y en breves también empezaremos alguna serie más, espero, confío y deseo que os gusten. Y bueno, pues que, ¿para qué mentiros? Hace ilusión ver que la cosa va tirando, que la gente se va apuntando, que los comentarios empiezan a caer, que empieza a haber suscrits, o sea, eso hace muchísima ilusión, yo os doy muchas gracias a todos. Y bueno, esta señora, aunque yo esté por aquí saltando cual cochino jabalí, les está contando que vamos a morir, así hablando plata. ¿Tú sola? Bueno, yo también voy, ¿eh? No es el primero, es el segundo. Te voy a trolear todo lo que digas por haberme mirado mal. Lo sabes, ¿no, guapa? ¡No, no, no! Tú a mí no me conoces. Joder con los guardias, macho, me conocen todos. Son como Dios, son omnipotentes. Venga, va, que nos vamos a la atalaya. ¡A la aventura! Yo primera, yo primera. Mira, los laboratorios de alquimia se pueden usar para combinar ingredientes y preparar útiles pociones y mortíferos venenos. Ya os digo que... No sé en qué orden lo haré. Creo que primero la derrería, que es la que veo más necesaria. Por lo menos para el personaje que llevamos. Mira, tenemos que seguirla por aquí. O la verdad es que esto es súper épica, así por la noche, ¿sabes? A pegarnos con un dragón. Que a todo esto, si hubiera un dragón, lo veríamos ya, ¿no? No entiendo por qué no... Bueno, realmente tampoco sé si vamos lejos, vamos cerca, así que... Bueno, me dijeron también que me estaba vengando en Minecraft de la gallina del Skyrim porque estaba matando a todas sus primas y me las estaba guisando. Si es posible que odie a las gallinas el resto de mi vida, sí. Y al graciosillo que se río de que me asustara de una bandada de murciélagos. A más de uno le querría ver yo en un sitio como ese, con una bandada de murciélagos por la cabeza. Mira, voy a coger flores en lo que llegamos. Que así si morimos, morimos con una flor en la mano que siempre queda más poético y más bonito, oye. Mira, yo creo que va a ser el edificio ese, porque lo marca para allá. Debe de ser por ahí. Anda, mira, qué bien. Vamos atravesando los campos de patatas. Voy a aprovechar y me voy a llevar algunas, ¿no? Que como tardan un montón en llegar... Sorry, he tenido que cortar un plis que me han interrumpido en casa. Para no variar, como siempre. ¡Ey, ey, ey! Que nos perdemos, que nos perdemos. Tenemos que ir los primeros a pegarnos con el dragón, vamos. Hay una calavera aquí, todo muy ambientado. Ya sabemos lo que nos va a hacer el amigo dragón. Bueno, ese amigo dragón que no está, ¿no? Yo venía con toda la ilu, pero no se le ve, parece. Venga, va, que llegamos. Hemos parado aquí, no sé por qué. La piedra es bonita, pero no tanto. ¡Uy! Ya empiezan a sacar las armas. Esto promete. No hay indicios. Sí, eso es lo que me parece a mí. Hombre, indicios sí hay. Eso están llamas, pero... Venga, va. Yo oprimir, yo oprimir. Quiero ver el pedazo de lagarto. A ver. Jo, ha dejado esto súper bonito, ¿eh? Tenéis aquí un bonito anticipo de cómo vamos a acabar nosotros. Como el hierbajo ese de allá abajo. Churruscaos. Aún está aquí en alguna parte. Ha atrapado a Froki y a Thor. Cuando intentaban ponerse a salvo. A Froki y a Thor. Tengo que ir aquí. Oh, vuelve. Mira, se le oye. Voy a callarme, que se le oye venir. Mira, 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 mira. Por ahí viene el bicho. Voy a ponerme... Perdonarme por parar. Las llamas, el conjuro, para poder darle. Que no llevo arco ni nada. Sí, hija. Cómo mola el bicho, oye. Sé que no es el mejor momento. Para pararse a coger flores. Uy, qué épica la música. Decirme que no. Cómo mola. Oye, pero no le veo. O sea, sí le veo, pero... Toma, que ha aterrizado. Vamos a darle. Ay, ay. Ay, madre. ¿Qué me está mirando? Me ha mordido. Joder, me ha mordido y además me ha quitado muchísimo. Yo le pego, va. Estoy yo aquí súper envalentanada. Y estoy pensando que me va a pegar un bocado... El bicho, ¿sabes? Es que me va... Que me va a joder, ¿sabes? Me va a curar, que me ha dado un mordisquito que me ha dejado nueva. Ay, mira. Restauración sube. Eso es positivo. Y subimos de nivel y todo. A tope. ¿Dónde está el dragón? Que no lo veo. No lo veo, tío. Ah, mira, le ha vuelto a aterrizar. Ahí va. Joder, qué susto. Ahí va, está... No sé si veis. Está todo ensangrentado. Qué guapo. Yo voy a darle. Igual. Eh, a morder a tu tía. Dovaquina. Pero eso suena a insulto supremo. Investiga el dragón. Oye, que está como... Retrocedemos, retrocedemos. Tú tranquila que... Eh. What? Me siento un árbol de Navidad. Muy epic, pero... Alma de dragón absorbida. Usa la sección de gritos del menú magia. Para equiparte con un grito de fuerza impecable. Vale. Un chico me dijo que la pared que había visto en el túmulo de las cataratas lúgubres eran palabras de la lengua de los dragones. Así que me puedo imaginar que se refería a esto. No lo puedo creer. Eres sangre de dragón. Ya no me asustaré más. Soy sangre de dragón. Vale. En las historias más antiguas, cuando aún había dragones en Skyrim. No lo sabemos. O sea, que le robaba el poder al dragón después de matarle. Bien. Supongo que tienes razón. Intenta gritar. Ahora grita. Ahora grita, ¿no? Sin instrucción, eso está curioso. Que sí, hombre, que me ha llamado sangre de dragón. Y eso suena bien, como poco. Me ha dicho que tengo que ir al menú de magia, gritos, fuerza implacable. Me lo voy a poner en favoritos. Me lo voy a equipar. Usa Z para gritar. ¿Qué coño? Oh, estoy invocando el zoom y no sé ni lo que es. Me siento guay. Puedo... Tenía que registrar al dragón, ¿no? Ay, cómo me ha molado lo de gritar. A ver, espérate. Eso no sé si hace daño. Ah, o sea que voy a matar dragones y voy a absorberlos con una pajita. Me parece perfecto. Mirmulnir, vaya nombrecito. Está un dragón. Mira, sí, vamos a ver qué opina esta mujer. ¿Vale, si vosotros sabéis mejor en estar calladitos en vez de osnear en asuntos de los que no sabéis nada? Bueno, vale, si la única que no sabe nada soy yo. Lo que nos indica un hecho innegante. ¡Pum! Me encanta. Eh, ¿cómo que no necesitas a ningún mítico sangre de dragón? Que yo le he pegado la de Dios, ¿eh? No sé cuánto, pero... Pero yo sé que le he pegado. No eres nórdico. Bueno, no eres nórdica. Yo creo. ¡Hala, mira! Armadura de guardia de carrera blanca y el modo de guardia. Este ha cenado aquí, ¿eh? Escamas de dragón. Huesos de dragón. Me los voy a llevar. Que algo me dice que son buenos, pero no puedo andar. Mira, ¿veis? No puedo correr. Voy a... Siento cortar el clímax, pero... Tengo que tirar cosas. Voy a tirar... El armadura... Armadura imperial también la voy a tirar. Y las botas imperiales también, que no me sirven. Ya está. Ay, ya estamos otra vez. Ya se me ha vuelto a rayar el ratón. Qué asco. Que sí, que sí. Que yo grito. Toma ya. Me siento como con el club de fans aquí. Entonces ahora supongo que tendré que ir a... ¿Ves? El ascenso del dragón. Qué guapo. Vuelve con el Yald Pargru. Tenemos que volver a carrera blanca. O pobre dragón. La verdad es que estaba más mono con... Lo que viene siendo con chicha, ¿no? Pero... Bueno, no pasa nada. Lo hemos absorbido. Y gracias a eso podemos ir haciendo... Así que, todo correcto. Voy a volver a carrera blanca. Intentaré abstenerme de coger todas las flores que pille. Importante. O sea, que la conclusión que hemos sacado de esto es que somos una especie de... De personaje mítico llamado Dovahkin. O sangre de dragón. Que no solo tenemos la capacidad de matar a los dragones. Sino que encima los absorbemos. Lo cual presumo que es bueno. Y le robamos sus poderes. Y gracias a eso podemos hacer... Uy, me encanta. Como mola. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? Ay, va la madre del rajo. Realmente no sé si habéis escuchado. Pero esa especie de trueno de tormenta... Ha dicho... Dovahkin. Así que... Eso es como un servicio de telefonía móvil un poco... Anticuado, pero eficiente. Tengo un camino bastante largo hasta... Llegar a ver al Yarl. Así que voy a cortar y ahora seguimos. Bueno, al entrar en la ciudad me he encontrado que aquí había marcha. Así que... Hmm, guerrero. Alikir. Guay. Me parece que les están echando de la ciudad. Ya os digo, quería llegar al palacio del Yarl, pero como he visto que aquí había marcha, pues voy a... Volveremos. Qué epic. Eh, tú. Ah, mira. Estamos buscando a alguien en carrera blanca y pagaremos una buena suma por la información. ¿A quién andáis buscando? Como hay pocas, ¿verdad? Una guardia roja. Estos son los que tienen la piel así oscurita. Son como un poco morenos pelirrojos. Vale. Uh-huh. Mira, paraje de Rorik. En el primer capítulo os dije que iríamos ahí. Y parece ser que vamos a ir... Pronto. Encuentra a la guardia roja. Pues la buscaremos. ¿Qué hora es? Bueno, llevamos cuatro horas peleándonos con el dragón aproximadamente. Así por decir un número. Lo dicho, voy al palacio del Yarl, pero ya puestos. Voy a ir andando como las personas. Este señor no le conocía. Hola. Este creo que... Uh, este vato morado. ¡Qué gracioso! Díselo cuando puedo. En la yegua banderada. Que es la posada de ahí detrás, que nos lo han dicho antes. Una botella. Venga, va. Que nos vamos a tener que estrenar robando botellas. Realmente me estoy entreteniendo aquí cuando debería ir a ver... Al Yarl, al palacio. Pero bueno. Se me ha olvidado también una cosa. Lo pensaba hacer cuando llegara arriba, pero ya voy a aprovechar, ¿vale? Voy a subir de nivel. Me voy a coger... Eh... No voy a mejorar. Aguante mismo, ¿no? O salud. La verdad es que el dragón no me ha llegado a pegar, así que no sé cómo... Como estamos. Voy a aumentar aguante. Destrucción maestra, pues... No, la verdad es que no me interesa. No, 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 no me conoce. Yo miro al suelo y ya está. A mí ahí no me conoce nadie. ¡Hala! Tenemos al profeta aquí. Joder. A ese le pagan por gritar, pero seguro. Mirad qué paisajes, tíos. En serio, es que... Madre mía. Le falta un dragón volando por ahí, por la cumbre de la montaña. Vamos a ir a hablar con el Jarl y lo vamos a dejar ya por hoy. Y lo dicho, lo siguiente no os esperéis historia, esperaros guías. Por lo pronto la de herrería y espero que la de encantamiento. Vale, el resto ya... Ya irán viniendo. Mira, el lameculo es calvo ese. Bien, por fin has llegado. Sí, sí, he llegado, he llegado. Tranqui. Invocaciones. ¿Los barbas grises? ¿What? Ya, ya, observo que estáis hablando de mí. Estaba allí, pues... No estaba, pero vino, como el caso. Atalaya fue destruida. Pero vamos al dragón. Con iridez, dice, pero bueno. Si el dopaquín soy yo. A ver, sí. Parece que yo podría ser sangre de dragón. Exactamente. Es lo que estoy deseando decirle. Absolutamente nada. ¿Me estaban invocando? Bueno, supongo que es la tormenta esta que escuchamos. Del camino de la voz. Pues estos son los que nos han llamado en medio de esa tormenta. Vaya voz más acojonante tienen, con perdón. O sea que nos van a enseñar a gritar más aún. Vamos a despertar a los vecinos por la noche. Sí, lo hemos escuchado. Era la voz de los barbas grises que le invocaban a Alto Rodgar. Alto Rodgar. Tiber Septim es Talos. Es como un mortal ascendido a Dios. Que tienen estos señores. Los nórdicos. Oye, no es una majadería nórdica que yo soy tu sangre de dragón. Que te minco la espada en la cabeza y te jodo, ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos. Pégale. Justamente, si es que no puede ser. No, que va. Me ha insultado. No quería ofender, obviamente. Es solo que... ¿Qué tienen que ver los barbas grises con ella? Pues no lo sé, pero me han llamado. Esto es asunto de los barbas grises. No, no. Ale, ale. ¿Vosotros seguiros peleando? No, no. No, no lo que ocurriera cuando mataste a ese dragón. Que no me puedo oír. Quería irme, pero no puedo. Y los barbas grises lo oyeron. Si ellos creen que eres un sangre de dragón, ¿quiénes somos nosotros para discutirlo? Bueno, no sé si ellos lo creen o creen los de la guardia, pero... No se puede rechazar la invocación de los barbas grises. Así que tenemos que ir a Alto Jorogar. Muy bien. ¿Cuántos? ¿Siete mil escalones tengo que subir? Me parece que vas a subir tú, eh. Compañero. O sea, si hay que subir siete mil escalones seguro que está muy desconectado del mundo. Bueno, pues subiremos a ver a los barbas grises. Así por lo menos nos enteramos de qué va la cosa, porque... Aparte de que hay dragones y de que nos han enseñado a gritar... Poco más nos han dicho. Oye, ¿se ha quitado la espada o no sé? Igual he flipado. ¡Uy, qué bien! Que soy Zayn. ¡Oh, qué guay! O sea, vivan las clases. Que no me van a tratar como la plebe. Y a mí también me alegra serlo, aunque no sepa realmente qué narices soy, pero... Llevas demasiadas cosas para correr. Eso es que me han dado... Me han dado algún regalito. Hacha de carrera blanca. Bueno, esto a mí me dice que es bueno, ¿no? Mira, causa cinco puntos, daño aguante. Pues nos la vamos a equipar, ¿vale? Y llevamos un poco de exceso de peso, pero bueno, no pasa nada. ¡Ay, que se va ya! Igualmente, moreno, que eres muy salado. Bueno, no podemos correr, así que lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo capítulo... Bueno, en el próximo capítulo no seguiremos, pero de momento ya os digo. Esperaros guías de herrería, de encantamiento. Espero que os gusten y que os parezcan útiles. Si queréis también una guía de alquimia yo la hago, no hay problema. Así que, hasta el siguiente vídeo.